Es un caso de un perrito que habría sido agraviado con un disparo o no, herida de bala. Precisamente estamos con una de las personas que tienen algo de conocimiento de ello y que nos den mayor referencia de compañera de la persona que ha visto y que ha rescatado este perrito y lo ha llevado hacia una veterinaria. Buenos días. Sí, buenos días. En realidad sí se ha rescatado un perrito en inmediaciones de la Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional del Centro, que posiblemente tenga una herida de bala. Eso es lo que nosotros hemos dicho, posiblemente, porque tenemos un antecedente de lanzar perdigones a las perritas. El año pasado hemos tenido una perrita que igual, lamentablemente no la pudimos coger, pero en redes sociales nosotros tenemos las pruebas de que sí, eso sí es comprobado de que ha sido un perdigón. Entonces no sabemos si ha sido arma de fuego, no tenemos idea, es más, tampoco tenemos mucho el conocimiento de esa situación, sin embargo, la herida que tiene el perrito es ya muy antigua. Entonces me imagino que a él lo han estado viendo, ¿no?, con esa herida que tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, que es en una de las patas traseras. Entonces eso es lo que se supone. ¿En qué condiciones lo han encontrado? ¿Ya estaba medio moribundo? ¿Cómo lo han encontrado? Él, al parecer, habría hecho una mala fuerza, un mal movimiento, que la herida reventó. Entonces, ¿qué cosa pasó? Empezó a salir mucha sangre y mucha materia, ¿no?, de ya haber sido una herida antigua. Entonces, Emilia, quien fue que acudió en el instante, porque lamentablemente no siempre tenemos el tiempo, sin embargo, ella se dio el tiempo para ir por él y lo llevó a la veterinaria, dejándolo ahí porque tiene que cumplir con el trabajo y tiene que cumplir con muchas cosas más. Entonces, ella ha tenido muchas cosas que hacer, sin embargo, lo llevó. Una vez ingresó a la veterinaria, tuvieron que practicarle los primeros auxilios porque se estaba desangrando, se estaba infectando y lo primero que salía por nuestra mente, pues era eso, ¿no?, la herida de bala, porque ya teníamos un antecedente. Entonces, y nos preocupa porque teniendo un antecedente, teniendo ahora este caso, ya es complicado el no creer que estén pasando cosas por ahí, ¿no? Hay que pedir entonces una investigación. Sí, de todas maneras, nosotros vamos a estar al pendiente, estamos indagando, estamos preguntando.